El Paraguay El Paraguay es el país más joven de América Latina. Ese es un gran dato y una gran oportunidad que aprovechamos para despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes. ¿Por qué les digo esto? Un grupo de jóvenes líderes, jóvenes soñadores, se preguntó por qué Paraguay no tiene su propio foro de emprendedores ajustado a su realidad y con sus propios ejemplos. Hoy me enorgullece contarles que somos más de 3.000 los jóvenes que pasamos por esto que alguna vez fue un sueño. Y es que les vengo a hablar, les vengo a hablar del FEP, del Foro de Emprendedores Paraguay, que este año cumplió 15 años. El FEP es un evento anual, es un foro anual que reúne a 220 jóvenes de 15 a 20 años que comparten muchísimas actividades entre competencias, desafíos, que crea un espacio de reflexión, de aprendizaje y de muchísimo optimismo. No hay, en el FEP no hay ese, no, no, este no se puede, no, no. En el FEP es como que se crea esa energía, como que todos los emprendedores sienten eso y fluye todo ese optimismo. El objetivo principal es despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes, que a través de todas esas actividades que se realizan, ellos encuentren las herramientas para encontrar esa vocación que de repente nos cuesta tanto encontrar. ¿Quién más que nosotros los jóvenes que vivimos el FEP? Ahora, una preguntita si aparte. ¿Alguien de acá es parte de esos 3.000 jóvenes? ¿Me puede gritar, alzar la mano? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, acá hay chicos que fueron parte del FEP, que saben que estos testimonios que les estoy mostrando aquí son reales, que son de los cientos de chicos que nos dejan mensajes que esto es lo que crea, esto es lo que crea el FEP, que ellos encuentren su vocación, que te llevan a un sitio nunca antes visto, va a ser que no vamos a otro planeta, pero más o menos es así. En el FEP se vive un intercambio cultural. ¿Y a qué yo me estoy refiriendo con esto? Hay jóvenes que vienen de San Pedro, vienen de Maracayú, jóvenes de Asunción, de colegios públicos, de colegios privados, que durante esos 3 días que dura el FEP, hacen como, crean como un, son como uno solo, y se crea esa hermandad y esa empatía que tanto nos hace falta como país. Esta frase de Eduardo Galeano, que quiero que me acompañen, quiero que lean conmigo, que dice, algunos fuegos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y ese es el trabajo que con la ayuda de Fundación Paraguaya realizan los 30 staff que conforman, o sea, que son los organizadores del FEP, que son jóvenes como yo, de 18 a 23 años, algunos ya, de 18 a 23 años, que tenemos la oportunidad de ser esa llama y de poder encender ese fueguito en nuestros pares que de repente está un poquito apagado. En ediciones anteriores de Gramo habíamos escuchado a Robert Cano hablar del bono demográfico, la cantidad de jóvenes que hay en el país, o un capo a quien yo le admiro mucho, quien es Benjamín Fernández, que nos habló que el 65% de la juventud paraguaya se compone de jóvenes menores a 30 años. Esta es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar como país toda esa cantidad de capital humano que tenemos. Como en todo foro formal, hay actividades, hay actividades, hay conferencias, donde conferencistas internacionales y nacionales comparten todos sus tips, sus conocimientos, todo eso que le hizo ser emprendedor. Hoy aquí le escuchamos a muchísimos emprendedores, le escuchamos a Patti, que realmente me tocó su charla, fue muy linda. Esa clase de emprendedores se le escucha en el FEB. Y son ellos quienes motivan a los jóvenes, a nosotros, a los jóvenes emprendedores, quienes estamos empezando a ver cómo nosotros podemos llegar a ser grandes emprendedores. Por supuesto, están los jóvenes emprendedores que se destacan en oratoria, se destacan en haciendo ensayos, no todos, pero bueno, conocimiento general que a través de preguntas de ciencia, tecnología, arte, cultura, nosotros podemos medir el nivel que tenemos con respecto al conocimiento general. O en emprendimiento sustentable, cómo crear una empresa sostenible en el tiempo. Por supuesto, también tenemos emprendedores culturales, emprendedores que tienen habilidades artísticas, bueno, yo no tengo habilidades artísticas, pero me considero emprendedora igual, que se destacan en canto, arte, baile, y también tienen su espacio dentro del foro de emprendedores. Cuando terminaron todas esas actividades, hay una agenda cargadísima dentro del FEP, cuando terminó todo eso y nos despedimos, ese tercer día es bastante emotivo, cuando nos abrazamos, sabemos que creamos nuevos amigos, cada uno va a sus casas, y me tocó también a mí llegar a mi casa, mamá, yo quiero cambiar el mundo, y a todos nos pasa, mamá, yo quiero hacer esto, quiero ir más a las clases, y nuestros padres no entienden qué fue lo que hicieron con nosotros. Y nos llaman, nos pasó que nos llamó un padre, ahora que estoy en el staff nos pasa eso, nos llama un padre y nos dice, ¿qué le hicieron a mi hijo que está tan con ganas de cambiar el mundo? Tiene ganas de cambiar el mundo. Lo único que nosotros le decimos es, despertamos su espíritu emprendedor, frotamos esa lamparita para que salga ese genio que ellos ya tenían dentro. Todos tenemos un genio adentro, que es simplemente ponernos ante situaciones en donde nosotros podamos desenvolver todo nuestro potencial, todo ese talento que nosotros tenemos. Es una nueva manera de emprender, que no solamente es emprender, 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 motivar, dale, fuerza, vos podés, no, es también ver cómo emprendemos, qué hacemos para llegar a ese objetivo. Yo puedo ser una emprendedora, hacer mi plan de negocios, pero cómo yo estoy haciendo ese emprendimiento. Así como le escuchamos al señor Gustavo, que tiene una empresa responsable socialmente, es eso lo que se muestra en el FED, lo que se le enseña a los jóvenes, que es transversalmente al hacer un plan de negocios, es cómo yo voy a mi emprendimiento en la parte social y en la parte ambiental. Y es ahí que tenemos jóvenes buscando soluciones a la eliminación de la pobreza, jóvenes buscando soluciones a ciertos problemas que tenemos en el país. Imaginemos, imaginemos por un segundo un Paraguay donde tengamos jóvenes siendo efectos multiplicadores en sus familias, cambiando la manera de pensar el chip, ese del no, no se puede, no, no quiero, cambiando el chip ese de todos los lugares donde nosotros nos vamos a decir los roles que cumplimos dentro de nuestra comunidad, de todos los lugares donde asistimos, imaginemos a los jóvenes dándole oportunidades a que ellos sepan que tienen un gran potencial y que ellos pueden ser parte del cambio. Yo ya ni les pido que se imaginen ese Paraguay, sino que les pido que compartan conmigo, les quiero mostrar un pequeño, un pedacito de lo que vivimos en el FEP y todo lo que nosotros estamos buscando transformar con esto. Gracias. Y ya para despedirme, quiero decir que yo alguna vez también estuve de ese lado, yo también tuve la oportunidad de estar ahí y ver a grandes referentes estar acá parados y poder contar su idea y para mí es realmente gratificante poder compartir hoy con ustedes el desafío que es despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes y mi anhelo es que todos los jóvenes del país, no solamente los jóvenes del FEP, sino que todos los jóvenes puedan ser parte de ese cambio y transformar ese Paraguay que nosotros tanto queremos y tanto amamos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos